Hola a todos y bienvenidos de Vuelto a un nuevo video del canal, estamos aquí una vez más a un revisado de mapas minecraftianos, en este caso sería un mapa que se llama Alleron City, bueno en el mundo del mapa, o sea en la carpeta del mapa dice que se llama Alleron 2.0, así que realmente no sé si es Alleron City o Alleron 2.0, esto que es, tal vez no se ve todo y tal, vale, este en la descripción también viene, o sea en la descripción donde voy a dejar la descarga del mapa también viene la, ahí mismo dentro este pack de texturas que se llama Alleron. Sí, verdad, un paquete de recursos y Alleron Craft HD y tal, que la verdad es que mola bastante, cristal tintado, piedra labrada, ah ya digo que un día lo voy a usar en alguna celita, esto que es, piedra, no, no, piedra de toda la vida, las hojas de selva tienen un problema porque están así como, se saben como pixeladas y tal, pero igual no importa porque son las hojas de selva, a nadie le gustan las hojas de selva, y si a alguien le gusta pues que se muera, vale. Esto también mola bastante, ok, ahora, aparecerías justo aquí, aquí encima de una pedra luminosa que es de color, claro, a ver, quiero ver como es este, las lámparas. no, 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 no. lámpara, 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 lámpara. ya es gris. y se vuelve blanca, es gris y se vuelve blanca, es gris y se vuelve blanca, es gris y se vuelve blanca, vale, este sí, aquí aparecerías justo a este, este lado donde puedes activar varias cosas, eh, no he probado uno, digo, no he probado ninguno, solo este, ajá, un dispensador, que hace que parezca esto, que genera algo, a ver, y si pongo algo a quemar dentro, bueno, de hecho podría ser esto, pongo esto por aquí y esto por acá, bueno, parece que esto no se quema, sabes, entonces pondría algo tal que, a ver, mineral de hierro, lo que diante es que no se cual es el mineral de hierro, mineral de piedra roja, hierro, mineral de hierro, ok, pongo esto por aquí, esto aquí arriba, bueno y ahora no quiere quemar, sabes, cuenta con lava, y como se que se ha prendido, yo pensé que había alguna tipo, no, no, alguna animación aquí dentro, es hierro y tiene este, eh, su símbolo de, ay, de elemento y tal, bueno, esto mola, la verdad bastante, porque esto asemeja a una nevera, y esto asemeja pues un horno, o sea, es un horno, pero asemeja a una estufa, mejor dicho, ok, aquí una mesa, mesa de encantamiento, esto, bueno, mesa de trabajo, ok, si este tipo, este puso, no, 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 decoró cada habitación, voy a flipar, oye, es que tiene mucho tiempo libre o tuvo mucha ayuda, sabes, ok, hay un edificio, me mola bastante, hasta tiene códigos de color, más edificios, muchísimos más edificios, es que, es que si me pusiera a revisar cada una de las construcciones, de verdad que no termino el día de hoy, eh, me está dando un poco de verdad, ok, este por cargar tantas entidades, tantos bloques, tantos, este, tiene problemas de los chunks al cargar todos los bloques y tal, como decían, este, si es que la verdad está bastante genial, tiene muchos, muchos edificios, yo creo que por eso me da problemas al estar cargando este, este, esto de los chunks y tal, por eso, o sea, por eso se me traba, aunque, aunque aquí me dice que va a 134 FPS, o sea, no, ahorita va a 80, 78 y tal, este, si, yo creo que mejor lo voy a revisar así, a ver, puedo poner esto de noche, ajá, a ver la luna, la luna, también se ve bastante genial, si, es que tiene muchísimos, muchísimos edificios y tal, y este, y lo mejor es que todos están decorados, no están huecos como, como usualmente las personas que hacen, este, casas y tal, los hacen huecos, no, todos estos edificios tienen algo adentro, bien, pues prácticamente esto sería todo, les voy a dejar en la descripción el link de, de la descarga, y dentro de la misma descarga viene también el link del pack de texturas y tal, esto sería todo, y nos vemos en el siguiente gameplay, este, o revisado Minecraftiano, hasta la próxima, adiós, y me quedé aquí en un lado, porque es que, hay tantísimas, tantísimas cosas que cargar, que justo cuando se estén cargando se trae a Minecraft, y bueno, los problemas típicos de Minecraft, bueno, esto sería todo, y nos vemos, ahora sí, hasta la próxima, adiós.